Oh, sorpresa, están rehabilitando este tramo carretero, no es muy largo, poco más de un kilómetro, no sé cuánto sea, pero mire, ya están rehabilitando este tramo del Boulevard 17 de Abril, carretera Alpuyeca-Jujutla, que va a llegar de la gasolinera a la tienda, nueva tienda comercial, por lo menos hasta ahí están los trabajos. La Dirección General de Caminos y Puentes del Gobierno del Estado comenzó hace unos días con los trabajos de rehabilitación de la carretera Alpuyeca-Jujutla en el municipio de Jujutla. Este tramo carretero contará con 17.100 metros cuadrados de pavimentación con concreto asfáltico. De acuerdo con las autoridades, se colocará una carpeta asfáltica de 7 centímetros de espesor, así como señalamiento horizontal, se puede apreciar que los trabajos se realizan desde el arco de Bienvenida a Jujutla hasta la gasolinera a Patlaco, donde se ubica el tramo recién mejorado, con concreto en la glorieta del ave Fénix. Nos informó de cuándo terminarán las obras, ni el costo de los mismos. Cadena Sur Multimedios. ¿Qué le parece? Ya está rehabilitándose y bueno, no hay quien diga, ¿y las demás carreteras para cuándo, verdad? Ahí nuestras carreteras están muy mal estado. ¿Qué le digo? Las carreteras y también las calles, ¿eh? Pero bueno, hoy ya escuchó usted lo que van a pavimentar, son 17.000 metros cuadrados, dicen.